Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en el vídeo donde vamos a explicar una nueva plataforma que hemos añadido aquí al blog llamada CoinPayments, esta plataforma es una wallet o monedero en la que vamos a poder tener nuestras criptomonedas que vayamos generando y ganando a través de la Fawcett para enviarlas aquí, además de poder enviar pagos, almacenar nuestro dinero en definitiva, pues como una wallet normal, pero con la ventaja y con la gran característica de que tiene más de 100, 200, no sé exactamente, de criptomonedas distintas es decir, las monedas más raras o de las que no hayas podido escuchar aquí las tenemos y es una gran ventaja con respecto al resto de wallets que conocemos la página lleva desde el año 2013 en funcionamiento la verdad que es una plataforma que ha ido creciendo y evolucionando hasta encontrarnos en un momento en el que, como os he dicho, tiene una cantidad inmensa de monedas distintas y cada vez van agregando más en las características le doy un 5 de 5, año 2013 acepta a todos los países, tiene un nivel de referidos en el que vamos a ganar el 25% de los cargos de las transacciones de la cartera de coin durante 5 años, es decir, las transacciones que realicen los referidos, ¿dónde paga? pues podemos recibir y enviar dinero pues cualquiera de las infinidad de monedas que tiene tiene una moneda propia llamada cpscoin, tiene un apartado de caja fuerte autoswip que hará más adelante y explicaremos todas las posibilidades que vamos a encontrar ¿cómo registrarnos? es muy sencillo, simplemente añadir el nombre de usuario, email, contraseña, zona horaria aceptamos y leemos las condiciones, resolvemos el captcha y nos registramos nos envían un email para confirmar cuenta, lo hacemos y ya podemos entrar a la plataforma una vez hecho eso, nos iríamos aquí al panel principal en el cual pues tenemos la cartera, nuestra cartera con las monedas que tenemos actualmente desde aquí solo van a aparecer donde tengamos dinero el resto, si nos vamos aquí a su monedero tenemos aquí todas las monedas y como veis la barra, esta barra de aquí a la derecha lo pequeña que es, esto significa, fijaros, fijaros me habré quedado corto diciendo que más de 100 monedas demasiado corto como veis tiene una barbaridad y como podéis estar comprobando algunas tienen logo, otras no, pues las que tienen logo son algo más conocidas y vamos a pasar a ver que podemos hacer con cada moneda en este caso con bitcoin tendríamos la posibilidad de depositar y recibir enviar o retirar el autosub que ahora explicaré lo que es diversifique your portfolio también lo explicaré la caja fuerte bloqueada podemos consultar el historial de depósitos, de retiros y de transferencias queremos depositar o enviar dinero es decir, queremos cobrar de una plataforma para que me entendáis, nos vamos aquí a depositar y recibir y aquí nos aparece una dirección de monedero si no os aparece, porque es la primera vez que entráis a esa moneda tendréis que dar a este botón añadir nueva dirección de depósito y aquí automáticamente se genera una nueva además de que podéis cambiarla ya veis que podría cambiarla pulsando otra vez sobre este botón y se generaría otra y tenéis aparte aquí a la derecha un código BIDI que también nos puede servir para realizar las transacciones simplemente es eso nosotros ya comparíamos esta dirección nos iríamos a la página que queremos cobrar bitcoin por poner un ejemplo y pegaríamos este código o esta dirección de monedero y como veis son muchas letras, números en mayúscula y en minúscula volvemos para atrás queremos hacer lo contrario que es enviar si se carga y me deja ver enviar y retirar y desde aquí cada moneda tiene un mínimo de retiro es decir que aparte de poder realizar pagos podemos enviar dinero a otros monederos pero hay que tener en cuenta también de que tiene unos gastos de transacción es decir que nos cobran una comisión en este caso como veis esta es la cantidad aquí seleccionaríamos podemos seleccionar directamente el saldo actual yo ahora mismo no tendría nada en bitcoin y nos diría aquí los gastos el total la dirección y si queremos añadir alguna nota porque hay monedas en las que nos piden un segundo código pues lo pegaríamos aquí y en el botón de solicitar retiro o enviar se completaría el proceso deciros que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos una transacción o en este caso enviamos o recibimos dinero porque si nos equivocamos en algún apartado o escribimos mal en la dirección las cantidades o lo que sea no hay forma de revertir esa acción es decir que lo perderíamos hay que tener muy claro y estar muy seguros de que todos los datos que ponemos son los correctos para no tener sorpresas desagradables ¿qué más cosas podemos hacer? pasamos para atrás tenemos voy a enseñaros de alguna manera que yo tenga saldo para que veáis que podemos hacer con una moneda que tenemos saldo tenemos aquí una opción que se nos habilita que es convert a desde aquí seleccionamos que la moneda en este caso es 2G Coins queremos que nuestro saldo se pase a cualquiera de estas monedas sería pulsamos Bitcoin por ponernos un ejemplo le damos a Bitcoin aquí diríamos si queremos todo el saldo aquí si no lo escribimos directamente como veis es muy cómodo si queremos todo el saldo pulsamos y automáticamente se genera dirección y iniciar la conversión aquí sería la dirección de Bitcoin de CoinPayments la dirección propia dirección de CoinPayments y daríamos a enviar iniciar la conversión y ya posplazaríamos nuestro saldo es decir como cambiar de moneda más opciones que tenemos disponibles el Autosweep como veis el Autosweep retirará automáticamente su saldo todas las noches en la dirección especificada esto reemplaza el antiguo modo de pago nocturno en la página de parámetros de aceptación de las monedas esto lo que quiere decir es que nosotros podemos configurar de forma automática pagos a través de CoinPayments que si todos los días tenemos que realizar algún tipo de pago o alguna cantidad concreta desde aquí automáticamente lo podemos configurar y no tendríamos que hacer nada más simplemente estar pendiente que esto funcione correctamente pero es como configurar que a decir a CoinPayments que tal ahora haga ese pago Diversify Your Portfolio es una opción muy interesante nosotros por ejemplo si tenemos saldo en una moneda y queremos diversificarla en o enviar de forma equilibrada parte de ese saldo a diferentes monedas podemos configurarlo desde aquí hay formas automáticas como pueden ser el ranking de las 10 mejores de CoinMarketCap el de Alonar 25 o desde aquí nosotros configurar directamente a través de estas barras como queremos repartir el dinero cuanto más repartido menor cantidad se recibe en cada moneda y bueno cuanto mayor sea la barra más cantidad va a recibir esa moneda es simplemente pues de una forma rápida nosotros podemos configurar aquí el dinero donde queremos enviarlo si tenemos tanta cantidad de una moneda y queremos repartirlo porque queremos comprar o tener diferentes monedas pues desde aquí las podemos configurar y simplemente pues rastraríamos aquí la flecha para ver qué cantidad mayor o menor en cada moneda y luego aquí abajo pues tendríamos a estar la conversión es igual que el que hemos visto antes de convertir la moneda pero desde aquí podemos hacerlo todos los cambios que queremos de una sola vez es decir que es una forma rápida de poder hacer ese cambio y no tiene que ir moneda por moneda haciendo esa esa modificación y tenemos la caja fuerte que esta que pone caja fuerte bloqueada que significa que nosotros podemos congelar congelar el saldo del balance de nuestra moneda es decir si que nosotros creemos que esa moneda a partir de ese momento va a bajar y no queremos deshacernos de esa moneda lo que podemos hacer es congelar en el valor en el que nosotros lo queramos es decir en ese momento y aunque suba o baje la moneda no va a cambiar puede ser bueno o puede ser malo ya dependiendo pues de lo que vosotros consideréis que va a suceder así que es una opción más que nos dan desde CoinPinants y bueno tenemos la opción de también como os he explicado tiene sistema de afiliados en el cual vamos a ganar un porcentaje de 25% de lo que pues vayan haciendo nuestros referidos aquí tenemos el material para poder promocionar como pueden ser el link de referido el link acortado url acortada y tenemos la opción de invitar a través de redes sociales o bien con el banner que automáticamente tenemos aquí simplemente lo podremos guardar diferentes tamaños y material que nos proporcionan para poder promocionar CoinPandments a las personas a nuestros amigos a gente haciendo vídeos es decir hay infinidad de formas de poder promocionar una plataforma y yo os recomiendo CoinPinants por todos los motivos o por todo lo que podemos hacer y os he explicado hasta este momento así que como veis una página una wallet que podemos almacenar muchísimas monedas es la característica más llamativa que tiene además podemos hacer todas estas opciones que os he explicado que no son pocas la verdad y que nos permiten pues tener nuestro dinero en un lugar seguro y que bueno es una alternativa más pues a las Coinbase que normalmente pues yo suelo utilizar y yo suelo alternar con esta y otra cosa que siempre os he dicho es repartir el dinero en diferentes monederos porque nunca se sabe nada es 100% seguro así que podéis repartir y es una o esta es una alternativa más una opción más que podéis añadir a vuestra cartera de monederos y así podéis repartir el dinero en estos en todos estos y así puedes tener un poco equilibrado todo el dinero y evitar pues ciertas sorpresas que pudieran pudieran suceder en el futuro como os he dicho espero que os haya servido os haya ayudado este vídeo y este artículo y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós